En más de una oportunidad, Sol Pérez, 25, contó que le encanta pasar tiempo en familia. Ama a sus hermanos. Tiene muy buena relación con todos. Especialmente, con el mayor, Matías. Exacto, su personal trainer. El joven, que tiene más de 30.000 seguidores en su cuenta de Instagram, tiene un ida y vuelta muy fluido con sus fans. La mayoría, le pregunta por su hermana. Todos quieren saber cómo es Sol Puertas para Adentro. Sin dudarlo demasiado, el entrenador replicó la pregunta que le hizo una de sus seguidoras. ¿Te llevas bien con Sol? ¿Siempre fue así de loca? Ya, ya, siempre fue una loca mi hermana, respondió él. Punto. Sol no dudó en replicar la respuesta de su hermano, dejando muy en claro que la descripción es válida. ¿Qué personaje? Ok. Perdón. Perdón. La leyenda. Es un trauma que no hubiera. art. Le téo.